Muy buenas a todos, hoy os traigo el análisis del campeonato del mundo de ciclocross, la prueba que se ha disputado en Dondormont, una prueba trepidante en la cual se ha terminado imponiendo Guzbanaer frente a Matthew Van Der Poel, pero vamos a analizar que ha ocurrido dentro de la prueba, cuáles son los entresijos y todo esto comenzaba con la duda, la incógnita que había de si Matthew Van Der Poel iba a poder disputar dado que se encontraba enfermo, pero cuando hemos empezado a ver la prueba justamente ha salido con todas sus fuerzas, se ha colocado el primero y ha empezado a tirar Matthew Van Der Poel y en la primera vuelta hemos visto a un Guzbanaer que ha tenido que cambiar la bici para cambiar la presión de los neumáticos. Después de esto nos hemos encontrado con la segunda situación extraña, es que la bicicleta de un compañero se ha enganchado con la de Guzbanaer perdiendo de este modo aproximadamente 18 segundos con respecto a Matthew Van Der Poel, pero poco a poco Guzbanaer que iba muy muy fuerte ha ido recuperando terreno tanto en la parte corriendo como en la parte en bici porque parecía casi un trail en barro porque una gran parte del circuito lo tenían que hacer corriendo dado que era terreno de llenas, es decir, estaba todo totalmente embarrado, una dificultad técnica muy elevada, parecía casi imposible circular con la bici allí, había escenas en las cuales a determinados ciclistas se les enganchaba la bici y les costaba sacar la bici del barro de lo denso que estaba y hemos visto como se le enganchaba la bici a Guzbanaer con la de un compañero y no podía continuar perdiendo sus 18 segundos, pero en la segunda vuelta ya se había puesto de nueva rueda de Matthew Van Der Poel cogiendo la tercera posición, Guzbanaer y poco más adelante se ha visto fuerte, ha visto que en los tramos corriendo podía sacar ventaja y ha decidido empezar atacando en un tramo corriendo y después sobre la bicicleta no había duda, es decir, ha empezado a atacar y empezó sacando distancia ya en la vuelta 5 y ya llegaba un minuto y medio, pero en la vuelta 7 al final han sido 2 minutos 50 segundos, una verdadera máquina, en una hora y cuarto ha metido 2 minutos 50 segundos, se le ve muy fuerte, este año quiere redimirse de todas las veces que quedó segundo el año pasado y creo que puede ser su año, os adjunto las principales imágenes y cualquier cosa haya, cualquier duda la dejo aquí en la descripción. Por último, ¿qué conclusión queremos sacar? Pues hay que decir que de Guzbanaer, que es una persona que empieza muy fuerte, el año pasado empezó ganando la extra de Bianche, luego también ganó la Miral Sanremo, se le veía con una fuerza de escumulante en todas las primeras etapas del Tour y parecía que era el rival a batir. Da un poco pena verle estando en el Jumbo y teniendo que correr para Primo Roglic, otro superclase, porque estamos perdiendo una parte de este supercorredor capaz de ganarlo todo y también capaz de perderlo todo, capaz de quedar segundo en el Mundial de Ruta, capaz de quedar segundo en el Mundial de Contrarreloj, capaz de quedar segundo también en el Tour de Flandes, la clásica última disputada la temporada pasada, pero este año yo creo que viene con energía, viene con fuerza y viene mandando un mensaje claro, que Van Der Poel este año no lo vas a tener fácil porque Guzbanaer viene a reventarlo.